Baby, aquel recuerdo de los tiempos que pensé Ahí que me sintieras, tú me brillas, yo probé Que si te iba a un pueblo a vivir Solo se transformó el plato No me sintiamos al hielo Yo me tuve mis brazos Me clavoné Por favor, que me digas, que se salva Y ya que me ha querido hacer Y ya que me mentiré Ahí que aprendo a los tiempos que pensé Y ya que me sintiamos al hielo Lo solo se transformó el plato ¡Ven, el corazón! Y ya que me sintiamos al hielo Entre mi tenea Tu corazón, ven, tú ves mi vez Venga, lo ves mi tiga Que le plato a la planta, tú ves ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!